Vamos, ¿qué te van a dar? ¿Qué le van a dar a este otro brother? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ey! ¿Cómo andan gente? Yo soy Talent y el día de hoy regresamos a las reacciones. Regresamos a las reacciones, maldita sea. Y este... ya pasó esta época, nuestra época navideña, nuestra época de regalos, ¿no? Ya comimos la rosca, ya salieron los chamacos en la rosca. Así que el día de hoy les traigo la reacción a los peores regalos que pueden dar los papás. Espero ninguno de ustedes salga en este video, ¿verdad? Espero les hayan dado buenos regalos, espero una Talempece haya estado debajo de su árbol. ¿Qué es mejor que una Talempece exactamente, hermano? Dos Talempeces, ¿no? Tres Talempeces. Pero hay puntos que vamos a ver, vamos a reaccionar a los regalos estos para ver qué onda. Les digo, ojalá no esté nadie de ustedes, ojalá hayan dado buenos regalos, etc. Ok, vamos a empezar. ¿Qué fue lo que te dieron, hijo? ¿Qué fue lo que te dieron? ¿Qué fue lo que te dieron? ¿Pero qué le dieron? Nunca entendí qué le dieron. A ver, en este siguiente, en este siguiente, vamos a ver. ¿Qué te dan, hijo? ¿Qué es eso? ¡Oh! Un pantalón, un suéter, hermano. ¡Wow! El mejor regalo. Dios, cómo odiaba. ¿Cómo? No, Dios mío. Gente, déjenme le pongo pausa. Por favor, por favor, nunca regalen ropa, hermano. Por favor, o sea, digo, tal vez a las mujeres igual y sí les gusta, como la ropa, de chiquitas. Me estoy refiriendo, o sea, obviamente de grandes ya es diferente, ¿no? Pero de chiquitos, cuando eres niño, cuando te dan algo, lo peor que te pueden dar es ropa. Al menos para mí, al menos para mí. Yo recuerdo que en un cumpleaños me dieron ropa unos tíos. Yo así como de, no, man. Aparte, pinche ropa fea, cabrón. Que ni siquiera me gustaba. Nunca me la puse. O sea, una vez que tuve que ir allá y me dijeron, póntela para que tu tío no se enoje y que vea que... Y yo es como, ah, está bien. Y dije, pero bueno, pero por favor, nunca, nunca regalen ropa a un niño. Siempre juguetes. Gracias. Vamos, ¿qué te van a dar? ¿Qué le van a dar a este otro brother? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Se murió, hermano! ¿Pero qué le dieron? ¿Qué le dieron? Esa es mi reacción cuando vi a la América perder, güey. La final contra... Ahí estaba yo cuando la América perdió, güey. La final contra tigres, güey. A ver. ¿Qué te van a dar, hija? ¡Dámelo! Mira, lo está abriendo. Dice, a ver, ¿qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? ¿Qué me darán? Dicen, no, mami. No, mami. No, ay, qué pena mis papás. Dicen, ay, qué pena mis papás. Y el de al lado sí está bien feliz, güey. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mayonesa McCormick! ¡Ay, Dios mío! En fin, vamos a pasar al siguiente. Es una niña. Va a abrir... ¡Wow! Una bolsa de leopardo para una niña. ¡Wow! ¿Qué dice? ¿Dónde está la broma? Dice, ¿dónde está la broma, jefa? ¿Dónde está la cámara, jefa? ¿Dónde está la cámara? Ya, tus mamás. A ver, a ver, este es más adolescente. ¿Qué le van a dar? Difícil, difícil regalos. ¿Sabes? Difícil. A la edad de adolescente es difícil, hermano. Déjenme le bajar tantito el volumen. Al menos yo lo siento muy fuerte. ¿Qué te van a dar? ¿Qué te van a dar? ¿Qué te van a dar? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es un iPhone? ¿Es un iClone? ¡Es un iPhone! ¡Es un iPhone! ¿Cómo va a ser un iPad? ¿Quién dijo iPad? ¡Es un iPhone! Sí, curra, sí, ven las... A ver, sobres. Mira, nada más. ¿Qué es esta pinche broma? ¿Qué le dieron? El niño de ahí dice, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Si no... ¿Qué le dieron? ¡Qué chabuelita! Se está riendo. ¿Qué le dieron? A ver. Ya desde ahorita... ¡Ah, no más! No más, güey. Y en un restaurante. Y todavía se ven. Vean, están en un restaurante. Y le regalaron papeles de baño, güey. Hashtag abuelita culera. Hashtag abuelita culera, güey. Mira, dice, déjame mostrarte lo que hace el papel de baño. Mira, este papel es doble hoja con saborizante para tu traserito. Mira, nada más. Mira, dice, déjame, déjame. ¡No! ¡No! ¡Hermano, el papel de baño! ¡Güey! Estás tirando 20 pesos, cabrón. ¿Sabes cuánto cuesta un paquete de esos 6 rollos? Estás tirando 20 pesos. Ok, siguiente. Siguiente regalo. Mira, cuántos regalos. Oye, tiene un buen de regalos ahí, güey. Mira, tiene una cobija del rayo McQueen 95 ahí. A ver, ¿qué le van a dar? Oye, a ese niño sí le fue bien, ¿eh? Hay un buen de regalos. ¿Qué es eso? ¿Son unos toppers? Son unos pinches toppers, güey. Regalaron unos toppers. Rubbermaid. Sí, vean, son unos toppers. Son 5, o sea, no son cualquier... O sea, no es uno, no es dos. Son 50 toppers, güey. O sea, 50 toppers. Yo no sé por qué ese niño se enojó, güey. A ver, este otro. ¿Qué es eso? Unas orejas, ¿no? De reno. Son unas orejas de reno. Ella se las puso. Un Xbox One le dieron al otro, güey. ¿Tú ganas un buen Xbox One? ¿Te vas a ganar un buen Xbox One? ¿Te vas a ganar un buen Xbox One? ¿Te vas a ganar un buen listo o algo? ¿Qué? ¿Te vas a ganar un buen? No, no, tengo los reindiros. ¿Te quieres? ¡No quiero ningún waffles! ¡Ah, la mire! Yo tampoco quisiera waffles si me regalan unas hojas si no me regalan el Xbox One. ¡Ah, la mire! Ya se enojó. Ya se enojó. Ya se enojó. ¿Qué va a pasar? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se lo va a tirando! ¡No, no! ¡No es cierto, güey! ¡Oye, cuidado con el arbolito! ¡El arbolito, hijo! Oh, bueno, esto es solo demasiado dramático. ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Lo va a incendiar! ¡Lo va a incendiar! ¡Lo va a incendiar, man! ¡No lo incendes, Jesse! ¡Jesse! ¡Oh, se está quemando! ¡Lo está quemando! ¡Es el Grinch, man! ¡Es el Grinch, man! ¡No lo haces! ¡¿Qué es lo que me ha hecho? ¡Qué es lo que me ha hecho! ¡Esto juegos se caen tu mente, ¿verdad? ¿Qué significa que se caen mi mente? ¡No tienes idea! ¡Sí, tengo todas las ideas! ¡No tienes idea! ¡No sé por qué todavía lo deseo! ¡Jesús! ¡Nanye! ¿Por qué no pagan el arbolito? En vez de estar grabando que pague el arbolito ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Un topper ¿Otro topper? ¿Es otro set de 50 toppers? ¡Bitties! Es un sandwich Mordido Es un sandwich You love my cooking, so I made you something Then why is it like Why is it like Why is it like a sandwich Just like that Oh, when I was making it I got a little hungry Oh, mom Is just playing I'm not playing, that's really her present Look at the face of the niño Chiquete como el niño dice ¡Mamá solo está jugando! Ve en la cara, ve en la cara ¿En serio, mamá? ¿Qué culera eres, mamá? Mira, mira la cara, mira la cara del niño Mira la cara del niño Ok El rojo era para el verde Y el blanco era para el otro niño Ok, ahora puedes moverlo al mismo tiempo ¿Ok? ¿Ready? ¡Va! Ok, ok Evan, Evan, duro, duro ¿Lo cambió? ¿No se puede hacer eso, no? ¿O era al revés? Tienes que asegurarte de que obtengan los regalos correctos ¿Eso no eran sus regalos para...? Porque pensamos que trabajamos muy duro en estos Estos son muy, muy especiales Ok ¿Qué es eso? Eso es lo que querías No, no ¿Es un pequeño pony? Eso es lo que dijiste que querías ¿Qué es esto? Abre No No lo estoy haciendo Abre Abre No 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 ¿Qué es lo que pasa? Me gusta mi hermanito ¡Puede! El niño, el niño wey Mi mamito me reiría así Si le dan a mi hermanito un vestido de princesa wey Príncipe, go grabé a mi padre Ese wey se entiende el mami wey El se entiende la broma wey Mira, ahí viene, ahí viene la risa Ahí viene la risa Y luego vuelta, vuelta por favor Vuelta a la broma Estuvo bueno papá Estuvo bueno papá Pues bueno gente Terminamos los videos reaccionando a los A los peores regalos Díganme en los comentarios ¿Cuál fue el peor regalo para ustedes? Creo que el que más me gustó como reaccionaron fueron estos niños El cual su hermanito se caga de risa Y el niño no le gusta el vestido Creo que está demasiado exagerado El de donde queman el árbol de navidad Donde queman el árbol de navidad Para mi es fake, no lo sé Rick, parece falso Este... El de la niñita que se enoja Porque ve su sandwich Es buena la reacción Es buena la reacción La que le da vergüenza a sus papás Que dicen Ay Dios mío, que le dan Que le dan a Mickey Mouse O no sé qué muñeco le dan En fin Díganme acá abajo en los comentarios ¿Cuál fue el peor regalo para ustedes? Si ustedes han dado un regalo así de malo O si les han dado a sus papás un regalo así Ponganlo en los comentarios Como Talena a mi una vez me dieron una lata de frijoles Y se pasaron, se pasaron, se pasaron Así que ya saben, pongan lo que quieran en la parte de los comentarios Suscríbanse al canal Para que no se pierdan ningún nuevo contenido Que está saliendo en pantalla Denle click ahí Chequen mis dos videos anteriores que hemos hecho Ya saben de gaming Pero también estimos una reacción de Xbox One De PUBG Así que si quieren ver esa otra reacción Denle click ahorita Síganme en mis redes sociales Y nos veremos en el siguiente video